Hola, buenas tardes. ¿Hablas español? Fuera. No, no, es ok, es ok. No, no, es ok. No, no, es un hombre valiente. Reto. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, reto! ¡Reto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ok, now, let's go! I try by this flower. No sé.